Todo gobierno que respeta los derechos humanos tiene el deber de emprender acciones que garanticen a los ciudadanos un bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la cultura, de tal forma que aseguren su pleno desarrollo. Y qué mejor manera de homenajear a los constituyentes de 1917 que mediante acciones como las emprendidas por el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, que dan cuenta de ese compromiso con los derechos humanos. Los avances en obras y servicios se advierten en todo el Estado. Son muestra de un gobernante consciente de su deber constitucional. La infraestructura en materia de salud, desarrollo urbano y rural, la estabilidad en las relaciones laborales y el clima de seguridad que se percibe en Puebla, confirman el compromiso inquebrantable del titular del Poder Ejecutivo por proporcionarle a la sociedad el gobierno que merece. En cuatro años de gobierno, destacan grandes acciones que dan plena cuenta de los resultados obtenidos en estos rubros. Inversiones históricas de capital privado extranjero como Audi, 42 nuevos hospitales y 470 centros de salud modernizados, 4 mil 190 millones de pesos en equipamiento, espacios educativos, 14 universidades a distancia, 2 millones 189 mil 312 becas a estudiantes, más de 73 mil créditos a la palabra para las mujeres poblanas, son solamente unos cuantos que destacan entre una serie de aciertos que han servido para transformar a Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Bay.